Jueces 20 Jueces 21 Jueces 21 Jueces 21 Jueces 21 Aquel día los benjaminitas llegados de las diversas ciudades hicieron el censo, que dio en total 25.000 hombres armados de espada, sin contar los habitantes de Gibeah. Dieciséis. En toda esta tropa había setecientos hombres elegidos, zurdos, capaces todos ellos de lanzar una piedra con la onda contra un cabello sin errar el tiro. Diecisiete. La gente de Israel hizo también el censo. Sin contar a Benjamín, eran cuatrocientos mil armados de espada, todos hombres de guerra. Dieciocho. Partieron, pues, y subieron a Betel. Dieciséis. Consultaron a Dios y le preguntaron los israelitas, ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir contra los benjaminitas? Y Yahvé respondió, Judás subirá primero diecinueve. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeah. Veinte salieron los hombres de Israel para combatir contra Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibeah. Veintiuno. Pero los benjaminitas salieron de Gibeah y dejaron muertos en tierra aquel día a veintidós mil hombres de Israel. Veintidós. Los israelitas subieron a llorar delante de Yahvé hasta la tarde y luego consultaron a Yahvé diciendo, He de entablar combate otra vez contra los hijos de mi hermano Benjamín. Y Yahvé respondió, Subid contra él. Veintitrés. Entonces la tropa de Israel recobró su valor y volvió a ponerse en orden de batalla en el mismo lugar que el primer día. Veinticuatro. El segundo día los israelitas se acercaron a los benjaminitas. Veinticinco. Pero también aquel segundo día Benjamín salió de Gibeah a su encuentro y volvió a dejar tendidos en tierra a dieciocho mil israelitas. Todos ellos armados de espada. Veintiséis. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron hasta Betel, lloraron, se quedaron allí delante de Yahvé, ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión delante de Yahvé. Veintisiete. Consultaron luego los israelitas a Yahvé, pues el arca de la alianza de Dios se encontraba allí. Veintiocho. Y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba entonces a su servicio. Dijeron, he de salir otra vez a combatir a los hijos de mi hermano Benjamín o debo dejarlo. Yahvé respondió, subid, porque mañana lo entregaré en vuestras manos. Veintinueve. Israel puso gente emboscada alrededor de Gibeah. Treinta. Al tercer día los israelitas marcharon contra los benjaminitas y se pusieron en orden de batalla como las otras veces frente a Gibeah. Treinta y uno. Los benjaminitas salieron a su encuentro y se dejaron atraer lejos de la ciudad. Comenzaron como las otras veces a matar gente del pueblo por los caminos que suben, uno a Betel y otro a Gibeah, a Campo Raso. Unos treinta hombres de Israel. Treinta y dos. Los benjaminitas se dijeron, han sido derrotados ante nosotros como la primera vez. Pero los israelitas se habían dicho, vamos a huir para atraerlos lejos de la ciudad hacia los caminos. Treinta y tres. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos, tomaron posiciones en Baal Tamar, y los emboscados de Israel atacaron desde su puesto al oeste de Gebeah. Treinta y cuatro. Diez mil hombres elegidos de todo Israel llegaron frente a Gibeah. El combate se endureció. Los benjaminitas no se daban cuenta de la calamidad que se les venía encima. Treinta y cinco. Yavé derrotó a Benjamín ante Israel y aquel día los israelitas mataron en Benjamín a veinticinco mil cien hombres, todos ellos armados de espada. Treinta y seis. Los benjaminitas se vieron derrotados. Los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín porque contaban con la emboscada que habían puesto contra Gibeah. Treinta y siete. Los emboscados marcharon a toda prisa contra Gibeah, se desplegaron y pasaron a cuchillo a toda la ciudad. Treinta y ocho. La gente de Israel y los emboscados habían convenido en levantar una humareda, como señal, desde la ciudad. Treinta y nueve. Entonces harían frente a los combatientes de Israel. Benjamín comenzó matando a algunos israelitas, unos treinta hombres. Y se decían, están completamente derrotados ante nosotros, como en la primera batalla. Cuarenta. Pero entonces, la señal, la columna de humo, comenzó a levantarse de la ciudad. Y Benjamín, mirando atrás, vio que toda la ciudad subía en llamas al cielo. Cuarenta y una. Entonces los hombres de Israel hicieron frente y los benjaminitas temblaron al ver la calamidad que se les venía encima. Cuarenta y dos. Volvieron la espalda ante la gente de Israel camino del desierto, pero los combatientes los acosaban, y los que venían de la ciudad los destrozaban cogiéndolos en medio. Cuarenta y tres. Así envolvieron a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo aplastaron hasta llegar frente a Geba por el oriente. Cuarenta y cuatro. Cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres valerosos. Cuarenta y cinco. Volvieron la espalda y huyeron al desierto, hacia la peña de Rimón. Los israelitas fueron atrapando por los caminos a cinco mil hombres. Luego persiguieron a Benjamín hasta Didón y le mataron dos mil hombres. Cuarenta y seis. El total de los benjaminitas que cayeron aquel día fue de veinticinco mil hombres, armados de espada, todos ellos hombres valerosos. Cuarenta y siete. Seiscientos hombres habían podido volverse y escapar al desierto, hacia la peña de Rimón. Se quedaron en la peña de Rimón cuatro meses. Cuarenta y ocho. Las tropas de Israel se volvieron contra los benjaminitas, y pasaron a cuchillo a los varones de la ciudad, al ganado, y a todo lo que encontraron. Incendiaron también todas las ciudades que encontraron.